Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, digamos, participar de este intercambio de ideas. Quiero decirles que soy abogada, profesora consulta de la Facultad de Derecho, dirijo dos posgrados, una maestría en políticas sociales infantos juveniles y aunque me parece superfluo, atento a algunas cuestiones que se están planteando acá, quiero decir que todas las investigaciones que he hecho, las he hecho con fondos de la universidad porque he dirigido varios proyectos UBASIT, proyectos en los cuales sin la contribución económica directa y privada de muchos no hubiéramos podido llevar a cabo. Y quiero decir que creo que no estamos percibiendo qué momento histórico estamos viviendo y que también me parece a veces que no estoy en este siglo porque escucho cuestiones que se debatieron y quedaron claras no en el siglo XX, en el siglo prácticamente, en el siglo XIX. Ahora, la experiencia de mi larga vida es que yo que he luchado por muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos de la mujer, de los niños y de la familia, que cuando se trataba de ampliar los derechos de cada uno de los integrantes de este grupo familiar tan querido y tan mencionado hoy, ampliar la plataforma de derechos, se suscitaban muchos temores, se suscitaban muchos miedos. He escuchado infinidad, he tenido el honor de participar en esta casa, en el Senado, en varias ocasiones, en especial con la ley de matrimonio igualitario. He intervenido muchas ocasiones en la Cámara de Diputados con relación al mismo tema que hoy nos convoca y con relación a la ley de divorcio vincular, a la ley de patria potestad, la ley que llamaba de responsabilidad parental conjunta porque lo que se debatía eran también problemas nodales y siempre en estas temáticas aparecía el tema de la mujer y qué rol jugaba la mujer en estas relaciones. Y esto viene porque dentro, yo creo, que desde el trasfondo de todas estas apasionadas discusiones y apasionadas, me atrevo a decirlo, inexactas intervenciones, aparecían las mismas palabras, muchas veces las mismas personas, muchas veces los mismos apellidos y todas tenían un signo de terrorismo, de que algo va a pasar en la sociedad si se dicta la ley de divorcio vincular, algo va a pasar en la sociedad si las mujeres podemos ejercer en forma conjunta la responsabilidad parental, algo va a pasarse si dictaba la ley de matrimonio igualitario. Les digo más, hasta estas discusiones tenían el mismo tono, bajo gobiernos dictatoriales, porque nosotros tenemos un ejemplo interesante en la época del gobierno de Honganía, el doctor Borda, que también le hago un homenaje porque era una persona, podríamos decir, conservadora y de derecha, pero que era sabio y que era humanista al mismo tiempo, dictó una ley, la 17.7.11, que fue de avanzada para los derechos de la mujer y fue de avanzada en algunas cuestiones que tenían que ver con contraponerse con la iglesia porque impuso el divorcio por presentación conjunta, que está bien que no era vincular, pero salía del campo de la culpa, salía del campo, igualaba a ambos cónyuges. Entonces, yo les pido a los señores y señoras senadoras que no tengan miedo, la ampliación de derechos tiene una virtud enorme, que no tiene la privación de derechos, es que no obliga a nadie y que nosotros tenemos que pensar esta cuestión en base a las ciencias, no solamente las ciencias biológicas, que van a tener un expositor brillante, así que ni me voy a detener, sería una asadía hablar sobre el tema, y a las ciencias jurídicas, que tenemos que hablar con la verdad, que tenemos que salir de tratar de imponer. Cuando yo le señalo a una persona que quiero que se apruebe esta ley, y a lo mejor esta persona piensa que hay dos vidas, yo pienso que no, y algo voy a decir al respecto desde el punto de vista jurídico, yo no le impongo a esa persona que cambie su posición, no le impongo que cambie su futuro o su destino en la vida. En cambio, la persona que considera que hay dos vidas, y con eso signa el destino, porque un hijo, para los que realmente creemos en la maternidad, seriamente, no es algo banal que uno puede querer embarazarse, puede parir, lo puede dar en la adopción, lo va a querer, es algo que cambia la vida, nos cambia el futuro. A las mujeres, cuando parimos un hijo, nos cambia la vida. Por eso, muchas veces decimos, y yo lo he dicho medio en broma, si necesité un psicólogo cuando me hice un aborto, dije no, mucho más cuando tuve hijos, porque ese hijo era alguien de quien yo me iba a tener que ocupar toda la vida. Es un don, y fue muy feliz, y tengo, hasta soy bisabuela en este momento, pero no le puedo imponer a la gente que cambie la vida. Y les pregunto a ustedes, ¿qué otro ejemplo tenemos en la humanidad de que a un ser humano, corpóreo, hombre o mujer, se le obliga a una conducta de tal modo? ¿Qué ejemplo tenemos? No tenemos ninguno, no voy a abundar sobre el famoso de Judith Thompson, sobre el violinista que plantea esta bioética, que a quién se le va a ocurrir, a usted daría la vida, le dicen, supongamos, está Barenboim, mejor director, maravilloso, tenemos el honor que está hoy en día en nuestra ciudad, para salvarle la vida, yo tengo que estar atada a él con una transfusión de sangre de un año, nos parece absurdo. Y yo les pongo algunos ejemplos, para no abundar en si el embrión, el feto, muy claros, nosotros estamos acá, somos igual nosotros a un embrión, un embrión en una, porque seamos claros, si hay vida es embrión, feto, son todos los estadios. Y les pongo algún ejemplo, porque eso hablo de que en realidad de esta obligación de sacrificio a la mujer, se le impone, es el único ejemplo que hay en nuestra humanidad. Nosotros, ¿a qué padre o a qué madre se le obliga, no hay ley, a donar un órgano a un hijo que lo necesita? Puede no donarlo, no hay una ley que lo obliga, lo podremos condenar moralmente. Y voy más allá. Si hay un hijo o un ser humano que se está ahogando, y yo sé nadar, pero no soy un experto, no hay una ley que me condene. Si soy un experto nadador, a lo mejor me podrán imputar, no soy penalista, abandono de persona. Si estamos en un laboratorio y hay seres humanos corpóreos, y hay embriones en congelados, y hay un incendio, ¿a quién vamos a salvar? ¿A los embriones o a las personas? Entonces, seamos conscientes de qué estamos hablando. El otro día acá se debatió el tema del progreso, con la doctora Aida Camelmage, de la progresividad. Yo estoy de acuerdo con ella, porque, miren ustedes, y después vamos a hablar de competencia, de autonomía de la mujer. cuando comienza un embarazo, la autonomía de la mujer es plena. Esa autonomía, ninguno de nosotros dice que es la misma. La ley tampoco lo dice. Miren ustedes, que esta autonomía plena está hasta las 14 semanas. hecho que se repite y existe en todos los países que tienen leyes permisivas y que tampoco se han visto sumidos, sumergidos en la disolución de la sociedad, ni ha disminuido, y los problemas de mortalidad que tienen no tienen nada que ver con que existan o no las leyes de aborto. Es lo mismo perder un embarazo querido en las primeras semanas que en las seis, en los seis meses, a los siete meses. Y quiero hablar de esto, que parece algo elemental, porque se nos está engañando. Hay mensajes, hoy lo planteó la senadora Paz Estensoro. No puede ser que se muestren videos, y se han mostrado, inclusive en la Cámara de Diputados, de hechos que no son abortos, son partos, son partos prematuros. Y quiero decir algo, nosotros tenemos, los mensajes son tan engañosos, que tenemos desde 1921, que fue un avance en el derecho penal, fue un reconocimiento, en cierto modo, a los derechos de la mujer, tres causas de justificación de aborto. Esas causas, que difiero completamente, porque no solo es el caso Fall, que habla de que es atribuible que la violación es a toda mujer, porque si no quiere decir, hay una presunción terrible, que las mujeres que no somos incapaces, consentimos las violaciones, cosa que es inaceptable, inaceptable por la ley, la jurisprudencia, y muchísimos fallos anteriores. Y la doctrina, y el doctor Soler, y nuestros mejores penalistas, nunca sostuvieron la interpretación, que viene de una coma mal puesta, que no los voy a aburrir a los señores senadores y senadoras, con esas explicaciones. Entonces, a mí lo que me preocupa, es que citemos como corresponde, mostremos videos de abortos, que son abortos, y no de abortos, que en realidad son partos. Usemos realmente la verdad. Por eso, en realidad, yo quería señalarles acá, que voy a hablar muy brevemente de la constitucionalidad, y voy a hablar también de los principios bioéticos que contiene esta ley, que tiene media sanción del Senado, y de la constitucionalidad de la ley. Quiero decir algo, que puede sonar un poco raro. Yo les pido, señoras senadoras y senadores, que no nos escuchen mucho, ni a mí, ni a los que sostienen lo contrario. Acá ha habido eminentes constitucionalistas, que yo comparto plenamente, como Aida Kamelmajer, como Gil La Vedra, como los dos jóvenes disertantes, colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Les pido que busquen, que lean, si encuentran otro tratado de derechos humanos, dentro de los 11 de nuestra Constitución, o fuera de ella, que mencione derechos al feto, yo creo que les doy un premio, porque no hay ningún tratado de derechos humanos, por eso hoy el joven habló brillantemente, y dijo, no es un sujeto del derecho internacional. Entonces, estudiemos, invoquemos el Pacto de San José, invoquemoslo en serio, si yo estudio la historia del Pacto de San José, tengo que decir que antes de que se apruebe el famoso artículo con la terminología en general, había otro proyecto, que sí limitaba, sí limitaba, sí, pero no se aceptó. ¿Y por qué no se aceptó? Porque ya la Argentina tenía, desde 1921, las causas de justificación, y tenían otros países también, Uruguay, Brasil, que no lo podían haber, no se podía aceptar, no podían firmar ese pacto. Entonces, el mismo país que firma ese pacto, que dice en general, porque hay causas, hay aborto legal desde 1921, no en estos casos, no podemos ahora decir que es inconstitucional. Y como bien lo digo, y aparte quiero señalar, que cuando se dice que ahora con este proyecto van a correr las mujeres, hacerse abortos, cuando se fueron violadas a los nueve meses, o que van a invocar un problema de salud a los nueve meses gratuitamente, estamos despreciando a la gente. La sociedad argentina ha dado muestras de mucha madurez. Dejamos de pensar que las mujeres o los hombres, cuando se pone ejercicio conjunto de la patria potestad, corren a pelearse a tribunales. Dejemos de sostener que porque hay divorcio vincular. Somos tan tontas las mujeres, somos tan necias, que vamos a ir a hacer abortos. Aborto nadie es pro-aborto. Las mujeres no queremos el aborto. Las mujeres no nos queríamos divorciar ni los hombres tampoco. Son soluciones que da el derecho frente a circunstancias de la vida. Entonces, eso es un tema que tenemos que pensar. Yo sostengo lo contrario de quien me precedió. Los países, Francia, Uruguay, España, todos, a lo mejor en un momento aumenta la tasa, pero después baja. Irlanda nos acaba de dar un ejemplo, Chile acaba de ampliar. Nosotros que hemos sido pioneros, que no hemos sabido utilizar realmente porque la sociedad no receptó las normas del artículo 1921 como debiera, porque a lo mejor si se hubiera interpretado siempre como corresponde, estaríamos en otro momento de la historia. Entonces, quiero señalar también, estudiamos el pacto de San José de Costa Rica con los antecedentes. Y como lo dice el mismo pacto, que sus normas se deben interpretar de acuerdo al sentido y a la historia y a la discusión que hubo. Voy a, digo dos palabras sobre la Convención de los Derechos del Niño. También estudiemos seriamente. Hoy dijo el joven que me precedió, no es que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad otra, es que nosotros estamos ya en un sistema donde la Constitución y los pactos que nos obligan como país suscripto, salvo que querramos salir de los pactos, mientras estemos adheridos a estos pactos, mientras estén en la Constitución, debemos interpretar en la forma que nos señalan esos pactos. La Convención del Derecho del Niño debe ser aplicada en todas, con todos sus términos, perdón. Y no solamente con la declaración. El gobierno del presidente Menem se ratifica la Convención, pero se ratifica y se pone una declaración. De acuerdo a la Convención, hoy también mencionada, de los tratados que venden a ser la madre de los tratados que es la Convención de Viena, en su artículo segundo, dice cómo deben ser las reservas. Esta no es una reserva, es una mera declaración que no modifica la vigencia de la Convención. Y en relación al artículo 23 y a las discusiones, también me precedió el señor Ovarrio, señaló e invocó a muchas personas, entre ellos al doctor Alfonsín. Y yo no puedo dejar de mencionar que tengo textos incorporados en artículos míos, donde la opinión sobre que el artículo 23 no tiene nada que ver con el naziturus, hablan de que solamente fue a los efectos de la seguridad social. Esa protección a la mujer embarazada no tiene que ver con la naturaleza jurídica. Recuerdo, hay otros nombres que también, que no me gusta que se los invoque con una ideología diferente a la que profesaban. Y el artículo 19, esto merece algunas también palabras del Código Civil, del nuevo proyecto de Código Civil. El artículo 19 es fruto de presiones de determinados sectores de la sociedad, como lo han dicho con toda claridad los eminentes juristas que se ocuparon de este cuerpo jurídico. Y tengo constancia, porque yo he redactado, parte en colaboración con otras dos colegas, la parte de filiación y responsabilidad parental. Y redacté en filiación, dándole el carácter de igual derechos y obligaciones a los nacidos por las técnicas de reproducción asistida. O sea, no legislamos sobre técnicas, sino que legislamos sobre los efectos de las técnicas en relación a la filiación. Sí, que me disculpen, si yo le quiero dar el carácter de personas desde el momento de la concepción, que le quieren dar algunos, no podría haber legislado sobre filiación por responsabilidad, porque hay una manipulación inevitable. O sea, ¿cuál es el carácter que se le da al artículo 19 que debe dársele, como es el mismo que le dio Vélez Sárfiel? Porque en eso es igual. Y lo dicen también en los fundamentos. Primero que todo quiero recordar, el artículo 19 dice seis personas desde el momento de la concepción. Se sacó en el seno materno. Después vienen otros dos artículos que no hay tiempo y no quiero distraer, pero en otro momento, sí, absurdos, que es uno que habla la concepción durante como periodo máximo de 300, nunca había leído algo así. O sea, son artículos que resultan medio absurdos porque forzados para influencias que no tenían que ver con el derecho civil. ¿Y por qué? Porque después nos dice también que si no nace con vida, es como si no hubiera nacido, no hubiera existido. Pero ahí no nos hablan desde el momento de la concepción, sino también de la implantación. Entonces, hay una mezcla ahí oscura. ¿Por qué digo que el artículo 19 yo consideré siempre que era constitucional una interrupción legal como la que se presenta el proyecto en la época de Vélez? Vélez fue mucho más claro. Vélez Sárfiel dijo desde el momento de la concepción, pero también dijo que hablaba del naciturus, el jamás habló de niño, naciturus. El naciturus tenía representantes. ¿Quiénes eran sus representantes? Los progenitores. ¿Qué derechos le otorga? Que solamente lo podían... Eso está escrito en el texto del Código Civil anterior. Eran a los efectos patrimoniales. Y en la nota del artículo 3290, en el único artículo que le da derechos, dice que en la nota, que en realidad, realmente, mientras está unido a la madre, no tiene ningún derecho, nace con el nacimiento, es cuando se va a concretar su vida. Pero que él toma este derecho hereditario del derecho romano, que lo considera persona ficcionalmente, a los efectos de que tenga derecho hereditario, por si el padre nacía antes del nacimiento. En el Código Civil nuevo, artículo 19, que no tiene la misma perfección de redacción que tuvo el Código de Vélez, en los fundamentos se dice, ojo, que se sigue la misma línea. Si ustedes revisan del derecho y del revés, no van a encontrar ni que se le otorga ningún otro derecho, salvo el artículo que habla de derecho hereditario. O sea, que tiene derecho si fue concebido antes de la muerte del causante. Entonces, no hagamos construcciones. Esto, hay fallos de la Corte, aparte del FAL. Hay un caso Sánchez, hay otro caso, que es el caso de que aparece el cadáver de una joven desaparecida en la época del proceso, en ese cadáver aparece el cadáver, también estaba embarazada, y la abuela pidió un resarcimiento y no se le dio los mismos, se le reconoció, pero yure propio, es una cuestión técnica, jurídica, se le reconoció a los efectos de que el haber perdido la hija y una futura nieta, eso era. Y lo mismo en el caso Blanco, que es un señor también víctima del proceso, su madre está presa durante el embarazo, él pide una indemnización y no se le reconoce porque no se le reconoce el carácter de persona. Entonces, seamos transparentes y veamos bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de un tema de salud pública y de un tema de derechos humanos fundamentales de derechos personalísimos. Y por eso también, y para hablar unos minutos nada más de la nueva ley. Yo digo, si puede. Sí, muy cierto. Voy a decir dos o tres palabras nada más porque me gustó analizarla desde el punto de vista de la bioética. Porque estos problemas, el aborto siempre ha sido considerado un problema de la bioética. la fecundación asistida también, todo tiene que ver con la muerte y con el nacimiento. Entonces, el instrumento de la bioética que nace como un auxiliar de otras ciencias, como un puente, como dijo Potter, el que fundó la palabra, entre las ciencias biológicas, digamos, las ciencias duras y las ciencias humanistas, y ahí nace el bioderecho. Entonces, es muy interesante analizar las leyes que se refieren a la vida, a la muerte, como la que estamos analizando desde el punto de vista de la bioética. Esta ley, la bioética, tiene tres principios básicos, que son la autonomía, la beneficencia, pero no la beneficencia de caridad, sino la beneficencia que se entiende por no hacer el mal, y la justicia. no voy a reiterar que se ha hablado mucho acá de la autonomía. La autonomía aparece claramente, la autonomía de la mujer, en el artículo 2, ya no me acuerdo bien, pero en la parte, digamos, yo divido esta ley en dos sectores, el penal, que podríamos llamarlo de legalización, del aborto, donde se habla de los derechos humanos que están en todos los tratados, o sea, que no voy a abundar en eso. Pero sí voy a abundar en el segundo principio y comparar brevemente cuál situación es la bioética y cuál no es bioética. La ley nos habla del derecho a la salud, el derecho toma medidas para que ese derecho a la salud se ponga en práctica y cuando en este momento, en este momento que tenemos un derecho penal como el que ya se ha hablado tanto, nosotros vivimos en una situación de maleficencia. En estos dos meses que se está discutiendo este proyecto que se aprobó en diputados por suerte y por, bueno, por muchas cosas que ahora no voy a decir, se produjeron hechos siniestros en nuestra historia, hechos que tienen la calificación de tortura de acuerdo a la Convención contra la Tortura y ya lo dijo en el relator en el año 2003, el relator de la Convención contra la Tortura que también suscribió a nuestro país que los embarazos forzados son tortura y quiero poner dos o tres ejemplos brevemente. el Ministro de Salud de Misiones el otro día dijo que en el año 2017 ahora en Misiones hubo 5.000 embarazos de adolescentes menores de 19 años y 200 de niñas de 10, 11 años forzadas a llevar un embarazo cuando nuestro Código Penal desde 1921 cuando un embarazo a los 11 años es violación, no es otra cosa, es violación hasta los 13 años y los 16 es otro aspecto. Cuando se habla de dos vidas no nos interesan los hijos que quedan huérfanos. Hace un mes Andrea Campos murió en Santiago del Estero 25 años, dejó tres o dos niños, no me acuerdo, no importa. Esta semana pasada en Corrientes murió una mujer, deja tres niños. Les quiero contar y trato de dar los fundamentos de lo que digo por una investigación que se hizo en el Uruguay, el Ministro de Salud de Uruguay dijo que el índice de suicidios de los niños huérfanos es altísimo y este aquí que mirando papeles para esta intervención encuentro que ya el CEDES en 2005 mostró las mismas estadísticas, o sea, hay un aumento, los niños de madres que se mueren tienen un índice de suicidio muy superior. Bueno, entonces, no me queda nada más que decir que apoyo el proyecto porque es constitucional, es bioético porque también la justicia está contemplada desde el punto de vista que pone el servicio de salud para todas las mujeres y quiero decir nada más que les pido a todos, a los senadores y senadoras que aprueben este proyecto porque esa es la línea, nadie va a estar obligado a hacerse un aborto, va a respetar todas sus creencias pero quienes necesitan que no es alegremente que nadie concurra, siempre hay causa seria, tiene que tener la posibilidad. Les pido que sigan el camino que nos señalaron los juristas científicos y los médicos como Carrillo, como Favaloro y termino con una frase de un jurista de Córdoba que en el caso Natividad Fría en el año 1960 y pico dijo que no se puede obligar a una mujer cuando después de un aborto inseguro tenga que elegir entre la cárcel o su muerte porque si va al hospital puede terminar en la cárcel y si se desangra va a morir. Nada más, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor, Senadora Solari Quintana. Hola. Sí, buenas tardes. Gracias por su presencia en este lugar. Quería solamente hacer una aclaración y también así como usted dijo que muchas veces se dice que algunas personas dijeron cosas que no dijeron. Respecto a lo que usted acaba de expresar, yo soy senadora por la provincia de Misiones, no se trata del Ministro de Salud que nunca hizo esa declaración, no le cuento. Está perfecto. Le quiero aclarar para la gente. Está circulando un artículo que toman que es del Ministro de Bienestar Social de mi provincia, toman una nota de hace no sé si un año o dos y sacan de contexto y replican algo que él nunca dijo. Yo he hablado con él y él está inclusive, no sé si lo habrá dicho, pero me manifestó finales de la semana pasada que iba a tomar acciones al respecto porque le parece gravísimo que digan que él dijo que se le obligó a 200 adolescentes a tener hijos. Bueno, quería nada más poner esto en aclaración porque me parece como que son declaraciones súper duras para poner en boca de quien no las ha expresado y salió aclarar. Muchas gracias. No, yo lo he tomado digamos de varios periódicos, pero le quiero aclarar, perdón, voy a tratar de ser breve. Le quiero aclarar que aunque eso no sea así, aunque eso no sea así, el problema de la niñez, madres, niñas y adolescentes es un problema grave en nuestro país y es un problema que debemos afrontarlo y tratar de ver cómo se soluciona. El Comité de Contralor del cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño acaba de sacar una declaración en este mes o hace un mes de una recomendación a la Argentina diciéndole que tome medidas respecto a esta temática. Yo le quería aclarar esto porque justamente nuestra provincia, la provincia de Misiones, es la que tiene el más alto índice, lo asumimos totalmente y justamente por eso, de embarazo adolescente y nuestro ministro de Acción Social cuando hace ciertas declaraciones es en el marco de programas implementados desde políticas públicas de nuestro gobierno en la provincia y sacaron algo de contexto y se está, están dando vuelta en los medios de comunicación algo que no es lo que él dijo que es al revés. Por eso quería aclararles. Aclarada la situación. Senador Mayans. Simplemente decirle que en el Código Civil en el artículo 19 es taxativo el código que dice que desde la concepción ahora ya dijo que este artículo está escrito ahí por presiones para presiones no sé de ciertos sectores pero el artículo está. Ahora, si hubo alguna presión yo creo que esto en su momento habría que denunciarlo ¿verdad? Pero si es cierto eso ¿verdad? Que hubo presiones para tener o sea, lo que yo me niego a creer de que nosotros tengamos códigos o tengamos perdón, artículos en el Código Civil puesto por presiones de ciertos sectores. El artículo está y es taxativo con respecto al tema de que la vida debe ser protegida desde la concepción ¿verdad? Lo tengo acá el código. No lo tengo acá doctor. No, yo estoy plenamente de acuerdo con usted con lo que dice el artículo 19. Lo que tenemos que ver es cómo se interpreta un código civil no tiene la facultad de decidir quiénes somos o quiénes no somos ciudadanos o quiénes somos hombres o mujeres porque hablar de vida es un término muy ambivo. Vida tiene yo me corto un dedo mi dedo va a tener vida un cadáver que por ejemplo para la ley y para los médicos ya está muerto porque el encefolograma es plano sigue teniendo vida yo no soy bióloga acá me mira el doctor Korenblit así que puedo decir pero el problema es que un código civil es a esos efectos regula las relaciones civiles de las personas no regula quiénes somos corpóreamente que no es ni la constitución pero le digo algo más cuando en los fundamentos del código civil se dice que el artículo 19 que sigue la misma línea que ve Vélez Sárfiel prácticamente textualmente dice que es al solo efectos de este código y aclara en los fundamentos no lo va a encontrar ahí que no tiene ninguna relación con el derecho penal o sea que cuando se habla acá de vida se habla de los efectos civiles y entonces cuando se analiza esta cuestión y el mismo Vélez que sigue la misma línea este código nos habla nos dice que son ficciones eso sería son ficciones jurídicas yo digo como le quiero otorgar derechos a esa ser que todavía está potencial porque está en el seno materno para construir es el único derecho que le otorga este código tampoco le otorga ningún derecho doctor al nacituros no le otorga ninguno salvo el hereditario que es el de Vélez hola hola acá dice comienzo de la existencia artículo 19 la existencia de la persona humana comienza con la concepción eso dice yo tengo lo que tenemos claro acá que el código penal obviamente es la penalización ante la vulneración de los derechos pero acá hay un código que es ley suprema también de la nación por el hecho que es un código de fondo y que establece que la vida es de sus conceptos el artículo lo dice expresamente ahora la interpretación que usted le dé ¿verdad? no claro lógicamente yo lo respeto por eso yo le doy mi interpretación pero hay otras interpretaciones que dicen todo lo contrario de lo que usted dice no pero mire usted que sigue lo mismo si fuera así que es persona pero no es la misma no tiene los mismos derechos que tiene la persona corpórea no le da le podía haber no tiene estado no tiene domicilio es una vida unida no pero entonces ¿qué quiere decir ser persona? doctor no la persona es una definición jurídica en un código y le digo y le digo más ¿qué dice el artículo 21? el domicilio el vientre de la madre el artículo 21 dice si no nace con vida se considera que la persona nunca existió su identificación es su ADN entonces si no nace con vida no existió el domicilio el domicilio de la madre el vientre de la madre y su identificación es el ADN mire doctor le quiero contar algo respetando todo porque si no si estuviéramos todos de acuerdo no se haría esta reunión le quiero contar algo mire dentro de nuestra legislación yo le pido que usted revise todo el código civil que es un código para los efectos civiles es para esto ¿el ADN es único o no? ¿cómo? ¿el ADN es único o no? el ADN pero nosotros no somos nada más que un producto genético perdóneme eso establece que es única la persona no, no, no pero lo que pasa es que los genetistas y los bioticistas un sector muy importante considera perdóneme que yo no me considero un solo producto genético yo no soy nada más que eso soy mucho más que eso soy todo lo que la madre me da en todo caso y ahí está la epigenética que podrá explicarlo mucho mejor tiene una dependencia intrínseca con la madre no tiene una vida propia y lo que me da la sociedad la intercultura por eso Borkin dice que la diferencia entre cuando uno considera los que estamos a favor y en contra yo no voy a decir de la vida en contra la vida porque estamos todos a favor de la vida no creo que ninguno acá de los que estamos acá seamos futuros asesinos ni nada por el estilo es la diferencia perdóneme es la diferencia de lo que aporta la vida más allá de la genética yo y ninguno de nosotros somos un solo producto genético inclusive lo genético se va modificando durante todo el periodo esa embriogenesis que supone el embarazo entonces por eso estamos con diferencias conceptuales les quiero aclarar algo para que nos consolemos todos en Francia funcionó una comisión de bioética durante 20 años de expertos teólogos y no pudieron llegar a un acuerdo de cuando comienza la vida entonces acá si nosotros analizamos nada más que desde ese punto de vista toda esta temática no vamos a avanzar nunca seamos muy claros los que están en contra y consideran que hay dos vidas prohíban las técnicas de reproducción asistida y no las utilicen porque entonces son contradictorios porque si hay vida durante igual a la de las personas desde el embrión no en serio no seamos coherentes perfecto muchas gracias doctora